señores y qué bueno que están ahí disfrutando de cable tierra como todos los viernes aquí me acompaña la señorita yvonne peralta hello again sí porque tú sabes que ya hace rato que estamos con ustedes verdad yo quiero darle la bienvenida muy especial le iba a ser una reverencia pero a yo estoy súper feliz de tenerla aquí la quiero ya sabe que sí la admiro sobremanera maestra la maestra mi amor de teatro ella también ha trabajado en noticias dado noticias se ancor para que si yo no sé cuántas cosas pero sobre todo bienvenida a su majestad y honestamente de corazón siempre le ha admirado es que esa trayectoria ese tiempo de trabajo ardo y claro con un valor admirable así que bienvenida lidia a cable tierra gracias gracias no si es también porque yo desde que vi a yvonne por ahí que nos encontramos yo quiero ir para allá porque yo los veo los sábados por la tarde ella nos ve mi amor ella es nuestra televisión pero como que usted quiere ir pero como así es que usted tiene que ir tú sabes que esas repeticiones son lo mejor en verdad así que señores ya ustedes saben que si no nos ven el viernes al fin de semana hay repeticiones hasta el lunes bueno mi querida maestra vamos a empezar con algo que en un momento lo tratamos aquí también con otra que otra persona que era bastante es bastante joven también y que fue lo del teatro musical y todo claro pero como la experiencia no se improvisa por favor usted canta sí sí verdad sí bueno hago el esfuerzo porque melisa que fue quien estuvo aquí y melisa y estudiante de teatro y ella yo también la utilicé en algún momento como de coach y eso porque ella canta es muy buena completa sí sí muy buena melisa me encantó aquí cuando nos acompañó cuéntenos sobre eso entonces el teatro musical cómo se puede hacer un teatro musical por ejemplo para simples mortales como nosotros a mí me encanta el teatro usted lo sabe todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo a nivel verdad pero por ejemplo si si tuvieran que utilizarme a mí para cantar qué pasa en este caso bueno hay que buscarte un instructor una instructora y gente y fajarse y trabajar y trabajar y trabajar porque justamente como explicaba melisa en ese momento tú tienes que alcanzar un nivel de interpretación que la voz cuando sea cantada no afecte a la voz hablada y viceversa y hay que trabajar mucho yo misma bueno el musical más reciente que hice fue de tingó y ese musical yo tuve que ir casi todos los días con pura tyson para montar las canciones y cuando no iba con pura iba con el mismo antonio melenciano y de verdad que fue un trabajo muy muy arduo más que el actor al porque ya era la otra cosa pero cuando sobre todo el trabajo de uno normalito no no es cantar pues ahí hay que empeñarse muchísimo más y se logra cuando tú tienes la disciplina cuando tienes la disposición cuando tienes la pasión por lo que vas a hacer claro que sí que lo puedes lograr en el teatro musical es necesario cuando ustedes por ejemplo hacen un casting vamos a decir el físico vamos a suponer tenemos un actor tiene el físico que yo ando buscando pero no canta muy bien no no recuerda las líneas que se hace en ese caso porque tiene algo que yo busco que es lo físico bueno si el director ya es una un asunto de dirección si el director o directora antepone no esa en la característica física del actor o de la actriz entonces lo que hace que se busca la manera de truquear que la canción le vaya le vaya bien a ese personaje a ese actor y y entonces una cosa por la otra no eso depende mucho de qué es lo que realmente yo quiera si yo tengo un intérprete actoral que es magnífico pues bueno y la canción la puedo truquear un chin pues le buscamos la vuelta y arrancamos con esa gente porque yo sé que me va a responder pero nunca es opción hacer playback ya a nivel de teatro nunca es opción bueno puede hacerse pero es riesgoso es muy arriesgado el actor o la actriz tiene que saber muy bien cómo hacerlo sí también igualmente hay que ensayarlo muchísimo para que ese lipstick salga exactamente donde tiene que salir en la fuerza con la entonación porque aunque estés cantando está interpretando igual y y entonces pero no 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 es tan recomendado no se debería engañar así verdad no hay gente que lo ha hecho pero no es recomendable el público sale también muy decepcionado porque el público de teatro es muy exigente porque el teatro es para quien le guste de verdad tanto hacerlo como ir a disfrutarlo eso es a quien le guste de verdad entonces una pregunta maestra que me encanta ella qué diferencia hay cuando el teatro se hace musical pero con la banda en vivo que yo he tenido la oportunidad de verlo así también que eso es genial genial o sea es una magia increíble tienes que invitar amigo ah pero ustedes no vieron Chicago o sea donde tienes que invitar por favor no me hagas sufrir mami morta tienes que invitarme déjeme de hacer sufrir porque yo quería ver chicago y no pude ir a ver chicago yo quedé frustrada verdad de ataque invita yo soy loca con chicago de verdad yo soy loca con esa producción quedó excepción siento que me ignoran nadie me invita imagínate como cuando tú tienes casi qué sé yo como 60 personas en escena con la banda el maestro mauris sánchez fue quien la dirigió y todo eso me siento ignorado nadie me invita claro te vamos a invitar ve al teatro la máscara por lo exacto exacto lo que pasa es que esta gente creen que yo soy de que pop y que yo iba a esos sitios yo no mi amor no lo conoce yo soy guaguaguá por favor no verdad me he portado mal contigo tienes que invitarme gracias bueno entonces qué diferencia hay cuando la banda está ahí en vivo y cuando el teatro es musical están cantando están cantando en vivo pero no tienen exactamente no tiene la bueno definitivamente que esa esa retroalimentación ese contacto directo con con esa gente que está ahí ese director que está ahí abajo monté en marcándote los tonos marcándote las líneas y todo eso es impresionante o sea yo lo he hecho con la de las dos maneras y claro cuando ya tú oyes que suena la música y la pista que tienes que estar atenta ahí los nervios pero cuando está la banda ahí es otra cosa sea el cuerpo entero vibra y vibra entero todo con el público y con todo porque es en vivo que está la cosa y eso es lo mágico que tiene el teatro también que tú tienes a los actores tiene a todo el mundo en vivo y esa energía que hay en el ambiente es mágica lidia me gusta la forma en que hablas del teatro como te apasiona como lo como lo lo cuentas lo vivido y es muy bonito de verdad que sí y me gustaría preguntarte en qué momento nace esa pasión por tu ser actriz cuando salí al mundo en el momento en que mi mamá de que sale ella salió histriónica así y la doctora iba a darle la pelea no me des la nalgada no por favor mejor levante mejor que me muestra nació fina mi amor si no yo creo que desde el momento en que vi la luz del mundo en ese momento porque me acuerdo mis hermanos mayores siempre decían no no ella nació artista a ella no le pidan que friegue que lave que planche no ella es artista y si en mi casa desde antes ya con mis hermanos inventaban para la familia poemas y no sé que ellos los interpretaba y mi hermano también me hacía el dúo y después ya cuando cumplí los 15 yo dije bueno me gustaba el ballet clásico empecé con la maestra miriam bello y pero vi que esa no iba a poder ser porque yo no era cariñoso claro bueno para mí no muy cariñoso había que comprar más ya y una serie de cosas y mi mamá ya mi papá había muerto en ese momento mi mamá no tenía somos nueve hermanos entonces como dime mantener el ballet clásico que era lo que me gustaba pero eso después si ya las bases que tomé con miriam me sirvió y vi que el teatro era una opción que no conlleva una inversión tan grande exactamente y con en contra claro de mi madre porque ser actriz en esos momentos de hace muchos años no le voy a decir cuánto ni me averigüen que todavía se arrastra eso de que el artista se muere de hambre no no y que las actrices somos prostitutas y los actores o los bailarines o tú el que se dedica al arte son unos homosexuales a usted no le importa con un cachimbo con quien se acuesta nada eso es verdad es que sencillamente el artista es un artista independientemente de con quien se acueste porque no es nada más en el arte ok hay mucho por ahí que son militares en la guerra y matan muchísima gente y a mí esa por favor no por verdad y nada en contra de mi madre para allá a pie me iba muchas veces a pie a bellas artes desde villajuana a bellas artes pero nada eso cuando uno tiene una pasión cuando uno cree en lo que hace y en las venas verdad flota eso usted lo puede lograr porque hay mucha gente que dice también bueno que yo no tengo recursos usted no es pobre no el que no tiene usted sencillamente no tiene el dinero para eso sencillamente es eso le falta ese dinero para eso pero usted lo puede lograr y ahora la gente tiene muchísimas opciones si si tu sabes te dan becas donde yo no conseguí quien me diera una beca pero en ese momento en ese tiempo tuvo que fajar la maestra exacto nosotros vamos a una pausa cuando regresemos vamos a continuar un poquito con esto que que acaba de decir la maestra lidiariza sobre los estudios porque quiero que me aclare algo y tengo como 13 o 14 preguntas más casi nada no te voy a dejar hablar te puede ir ya volvemos continuamos 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 en cable tierra conversando con nuestra invitada de lujo super lujo la maestra lidia ariza yo dejo ahorita una pregunta pendiente maestra a propósito de que conversamos de sus inicios tomando las clases y todo eso cual es el mejor lugar o la mejor institución escuela o quizá estrategia para hacer teatro en nuestro país o estudiar estudiar teatro porque no todos tenemos tiempo para hacer teatro en nuestro país para por ejemplo en bellas artes que obviamente está super intensivo también pero que para estar en bellas artes que dejarlo todo todo lo demás entonces que pasa para los mortales como nosotros que tenemos que trabajar lo que queremos porque yo quiero pero tu verdad exacto que podemos hacer bueno hay alternativas hay talleres porque no necesariamente que esa es otra cosa que conversaba tras bastidores no necesariamente tienes que ir a la escuela nacional para claro que la escuela nacional te va a dar un diploma que no te van a dar en un taller que no te van a dar en un taller que hagas por ejemplo con lorena oliva o con viena gonzález o bueno nosotros antes también impartíamos unos talleres en teatro las máscaras pero vas a tener la formación cualquier oficio es la práctica jamás el oficio te lo va a dar un diploma porque muchas personas salen de la escuela oficial que es la escuela de bellas artes y jamás vuelven a hacer teatro por alguna razón exacto o salen de ahí siendo muy mediocres mientras otras personas que solamente hacen un taller aquí otro taller allá se van a estados unidos y hacen un taller de tres meses también claro son excelentísimos son geniales eso sí es verdad o sea el talento no te lo da un diploma quien lo dijo o una institución que conste que una institución x no claro y I'm sorry con el kiumi no pero que me perdone mucha gente que verdad bueno en la universidad ahora se imparte como licenciatura que está muy bien eso y quienes puedan y tengan el tiempo como ustedes dicen de ir seis veces a la semana seis días a la semana por no sé cuántas horas fantástico porque ahí también van a tener una formación mucho más completa pero eso no quiere decir que salgan siendo excelentes de ninguna profesión usted sale siendo excelente si se queda en el aula usted tiene que salir a la calle ningún médico va a ser un buen médico si jamás va a una sala de cirugía o a un consultorio o a donde sea si no interactúa olvídese de eso se relaciona con su entorno si no practica un actor se hace en las tablas ahora mismo yo me siento muy orgullosa de un grupo de muchachos de la universidad APEC del grupo del mejor grupo de teatro universitario de la bolita del mundo y me disculpa y me consta porque yo estuve ahí con ellos you know ahora mismo ellos están abriendo se han posicionado de un espacio en la fundación manos arrugadas y allí instituyeron lo que se llama teatro bajo las estrellas que esa es otra que mucha gente no tiene los pulmones en el ojo todo lo demás los tobillos y el cuerpo entero para darle para allá porque eso bajo mucho sacrificio y están llenando todos los jueves esa sala con obras escritas por ellos dirigidas por ellos producidas por ellos y actuadas por ellos y eso salieron de la universidad APEC no tienen un diploma pero si ya varios de ellos han ganado premios y tienen la técnica y me disculpa han dado su tabla exactamente me disculpa y me perdonan pero bueno tengo una pregunta perdón que consta que lo está diciendo la voz autorizada gracias gracias adelante mi querido Edgar tengo una pregunta que puede no sé si resultar un poco una bomba granada explosiva ay muchachos que no tengo la ropa puesta para eso le damos como quieras la pregunta es la siguiente que apoyo le falta al teatro dominicano del estado o el económico no es suficiente lo que no 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 porque es que la misma escuela de teatro y las escuelas en general no de arte no tienen los maestros y todo lo demás para dedicarse única y exclusivamente a eso bueno yo creo que ninguna en ningún estamento en verdad gubernamental pero las compañías no de teatro de ballet de todo el apoyo económico para desarrollar un trabajo constante porque por ejemplo nosotros en teatro las máscaras no tenemos ningún apoyo de nada y a veces hasta ni lo queremos porque muchas veces te quieren exigir una serie de cosas que no se compensan con lo que realmente te dan pero uno sigue haciendo el trabajo y si usted tuviera que decirle algo a esas personas que están ahí que deberían apoyar el arte dominicano que sería bueno que no nada más de pan vive el hombre y el arte en general que eso también lo estábamos hablando con Juan Esteban allí cuando un niño cuando una niña se desarrolla en cualquier área del arte jamás va a inventar hacer otra cosa que no sea eso que no sea trabajar que no sea enfocarse en algo productivo ok y además eso le hace a usted seres humanos ciudadanos más responsables más con más disciplina en absolutamente todo para ser mejores ciudadanas y ciudadanos así que ponganle un chismas de caso al arte en general y usted verá cómo vamos a tener un país es que los artistas son sensibles sobre todo definitivamente que linda que linda que linda que linda maestra Lidia Arisa que me encanta hablando de tingó tingó es netamente dominicano si señora que chulo el primer musical netamente dominicano con letra, música, actuación, con absolutamente todo justo hecho por dominicanos Antonio Melenciano es un tremendo genio que me encanta porque en unos premios de aquí soberano hubo alguien que osó decir que ese no era un musical porque no tenía la música en vivo óyeme que ignorancia más grande yo sé que a lo mejor me eché mucha gente de enemigo pero me importa tres pepinos y dos guineos y tres pitos y dos flaucas exactamente porque la música fue hecha exclusivamente para ese musical aunque era una pista todos cantábamos en vivo y si usted se va a los musicales, bueno Estados Unidos que es el rey de los musicales si usted se va hay muchos que no tienen la música en vivo y siguen siendo tan musicales como cuando están todos los músicos ahí frente a frente a usted o sea por favor pasen página para la izquierda viajen para que se les abra el mundo que sea otra cosa que los artistas tenemos y gracias a Dios de que el mundo se nos abre y no tenemos la mente de isla como en que vivimos que aunque somos una isla pero podemos salir a otros espacios tú sabes que me gusta, que ella tira muchas granadas bueno tú dijiste que tú misma tiras una cosa como que verdad fue esa la del estado que yo no creo que es suficiente el apoyo que le da el arte la llevaste suave, la llevaste suave desde que en Tingo estaba un querido amigo Slater claro creo que fue su primera vez verdad si señor y ese muchachito me encanta porque bueno así como tú decías de que cuando uno no canta y no sé qué pero él no es bailarín como eran otros pero ese muchacho se dio una faja que oye los saltos que daba y los como hacía la parte ya de baile estaba más que a la altura de todos los demás que son bailarines profesionales y ahí es donde está cuando tú de verdad haces la cosa con pasión y te afincas te dedicas, claro él es el ejemplo de cuando uno quiere y que no necesariamente porque él viene de Bellas Artes no, no que yo sepa no, no, no maestra y entonces qué pasa cuando ok ya lo estudié ya sea en Bellas Artes, haciendo cursos como sea cómo puedo acercarme a alguien que me ayude a estar en las tablas ya de manera profesional bueno, ahora me alegra muchísimo que por ejemplo en la Escuela de Bellas Artes ellos hacen unos festivales porque tienen una salita maravillosa ahí en el sótano de las Escuelas de Bellas Artes donde los muchachos pueden trabajar, que esa es otra, que les dan la oportunidad porque si los directores que ya tienen que hacen constantemente producciones teatrales no ven a estos muchachos pues no pueden saber y en las prácticas que hacen y demás y estar en el medio, insertarse en el medio, ahora hay muchísimo más espacios donde pueden desarrollarse y entonces pues eso voy para allá, porque necesito hacer teatro ya de manera profesional se les acabó el tiempo así de fácil, así de rápido, así de antichévere pero yo quería hacer una pregunta bueno, pues dale rapidín vamos, dale rápido ¿cómo se ve esa transición entre hacer teatro y hacer un televisión, noticiero? ah, claro bueno, porque el teatro te da todas las bases justamente para hacer radio, televisión, cine y todo lo demás que esté ligado a eso o sea, que el teatro es un fruit punch claro, es la mejor formación que tú puedas tener porque te da herramientas para absolutamente todo y cuando tú tienes que exponer cualquier trabajo donde sea, se distingue y los invito porque ahora mismo tenemos la obra Terapia de Grupo en la mejor sala de teatro de la bolita del mundo que es Teatro Las Máscaras en la Arzobispo Portes número 56 viernes y sábado a las 8 y media y domingo a las 6 y media de la tarde así es que ustedes van a ver ahí talento nuevo sangre joven que dirigido por mí y van a disfrutar de una tremenda obra con un tremendo elenco y pronto verán a Ivonne con la tremenda maestra yo también, yo también vamos todos yo estoy rogando eso del 2005 ay Dios mío ay Evelyn Belial también la voy a juntar a la mano a los tres algo con nosotros tres hacemos unas palmeras bellísimas así allá atrás así de palmas que a veces hacen falta árboles claro, ya están aquí por lo pronto es una rama seca un honor mi querida Lidia Arisa gracias por acompañarnos el día de hoy de verdad que sí, la amo, la admiro y que sigan los éxitos a todos ustedes gracias por acompañarnos nos vemos el próximo viernes en Cable Tierra chau